Chavito, ahora sí vamos a meternos de lleno en la historia deportiva. ¿Qué nos trajiste para hoy? ¿Qué tal? Ustedes dos se van a... Sobre todo ustedes dos se van a poner muy contentos porque vamos a hablar... Cuando dice usted dos se refiere a Fiorentino y a mí. Sí, ustedes son de River, se van a poner contentos. Vamos a hablar de Ángel Labruna. ¡Sí! De cuya muerte ayer se cumplieron 40 años. La gente ya no fuma. Vos... La gente ya no fuma para ver a Labruna, cantaban en la cancha, claro. Vos sabés que yo a veces me pongo a pensar el paso del tiempo. Me acuerdo qué estaba haciendo el día que murió Labruna. Apareció un diario en la previa de las elecciones para mis primeras elecciones, que fueron las del 83, la vuelta a la democracia después de la dictadura. Y me acuerdo que estábamos haciendo números cero del diario La Época, que era un diario que financiaba al empresario Carlos Espadone, dueño de un teatro, no me acuerdo cuál, y que era un diario que apostaba a la victoria del peronismo, de Ítalo Luder en ese momento. A tal punto que vino a visitarnos un día a Herminio Iglesias, a saludar a todos los que trabajábamos en el diario. Son cosas que me acuerdo que yo tenía en esa época 22 años. Claro, eras el pibe fútbol. Era un nenito, ¿viste? Yo trabajaba en la sección de deportes del diario popular, y los jefes del... El jefe, uno de los jefes fue atrás, el jefe de deportes ahí me llevó. Yo fui, ¿viste? Me daba más guita, que se yo. Nada, el diario... Perdió el peronismo con Alfonsín. Y nos vimos en Disney, ya está. Y terminó el diario en diciembre. Eh, fin de época. No llegamos a fin de año. Claro, fin de época. No llegamos a fin de año. Bueno, la cuestión es que... La Bruna, a diferencia de muchos futbolistas que provienen del interior de la Argentina o de barrios o del conurbano, La Bruna es de acá, de Palermo. Rarísimo. La Bruna es de acá. Muy poco frecuente, posta. Sí, este... El padre tenía una relojería en la avenida Las Heras, entre Bustamante y Pereira Lucena. La Bruna iba caminando de ahí hasta el estadio que River tenía, donde hoy está la plaza frente a la televisión pública. Claro. Que hay ahí... El corte y Tagle. Exactamente. Ahí había la calle, la avenida del Libertador. Sí. Se llamaba Avenida Alvear. Se llamaba Alvear y se llamaba... Era Alvear y Tagle. Después esa avenida cambió de nombre y se llamó Avenida del Libertador. Primero jugó al básquet en River y después fue futbolista. Y debutó... Te diría que tarde, porque debutó a los 21 años. Yo les conté alguna vez... No es tarde. O en esa época era más frecuente que debutaran a esa... Claro, lo que pasa es que no había cambios. Era un fútbol sin cambios, sin cambios de jugadores. Ahora hay cinco cambios en un partido. Entraban los 11 y terminaban los 11. Y terminaban los 11. Sí, que terminaban. Y se lesionaba a uno, jugabas con 10. No había cambios. Ángel debutó a los 21 años. Ustedes recuerdan que yo les conté aquella anécdota que lo suspendieron a Moreno y los compañeros dieron causa común. Sí. Y se encontraron en Punta Lara. Sí. Bueno, ahí debutó La Bruna, que era un pibe del club, junto con los extranjeros que jugaban en River. Debutó con estudiantes en La Plata, pero poquita, dos fechas más tarde, hizo su primer gol a Boca en la cancha de San Lorenzo, en una doble jornada. A la mañana jugaron River y Boca, a la tarde jugaron San Lorenzo Independiente, en el mismo estadio, en el viejo estadio de San Lorenzo. Ahí hizo el primer gol a Boca, jugó desde el 39, esto era en 1939, La Bruna nació el 28 de septiembre de 1918, tenía 21, jugó hasta 1959 en River. Jugó 20 años y la verdad es que fue campeón 22 veces, si contamos lo que salió como jugador y como entrenador. Además de eso, La Bruna fue al Mundial 58, Argentina tuvo una larga ausencia en los mundiales, volvió al 58 siendo, fue durante mucho tiempo el jugador más veterano convocado a la Selección Nacional. Al Mundial fue con 40 años. Lo que pasa es que también justo le tocó la época en que hubo mundiales que no se hicieron por la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, el Mundial del 42 y el del 46 no se hicieron. Y Argentina no clasifica al del 50, ¿no? A Brasil no fuimos por una disputa, por un enojo que había con Brasil, y al 54 nos quedamos aislados. La verdad que fue un error. Hicimos llevado grandes equipos, exactamente. Culpa de Cristina. El periodismo, el periodismo que nos aísla del mundo. Una vez más. La gente poco recuerda que Ángel jugó en Platense, en primera vez dos partidos, en el año 61, que jugó en Rampla Juniors, todo esto después ya con 40 y pico. 61 tenía 43 años. Claro, exacto. Jugó en Platense dos partidos, con un ex compañero de River, el Calcego Pérez, después fue entrenador ahí, después jugó en Rampla Juniors y jugó en el Rangers de Talca, en Chile. Después se retiró y empezó su carrera de entrenador como espía de Pipo Rossi, que era el técnico River, el espiaba a los rivales, a Pipo Rossi en River. Y después empezó a trabajar, empezó en Platense, hizo un gran equipo en Platense, hizo un gran equipo de defensores de Begrano, en simultáneo, dirigió a los dos simultáneamente, casi sube con defensores. ¿Qué? ¿Dirigió a dos equipos en el mismo tiempo? ¿Dos equipos a la vez, de dos categorías distintas? El equipo famoso de Platense, que perdió con estudiantes de la plata en la cancha de Boca, que fue el inicio del gran estudiante de su bendiga, el técnico era la bruna. Mirá. Ganaba 3 a 1, perdió 4 a 3. Y con defensores llegó, con un gran equipo inolvidable, hasta el borde del ascenso, en un torneo promocional. Dirigió a River por primera vez en el 68, se tuvo que fumar la salida de Carrizo, de Gatti, de Matosa, de Cubilla, de nombres muy importantes de River, porque River no salía campeón. 18 años. Sí, tuvo una gran tragedia personal en el año 69. Su hijo Ángel Daniel murió de leucemia, el hermano de Omar. Era un gran jugador, uno de los más grandes proyectos que River tenían inferiores. Y volvió a River en el 75. Antes de eso, fue el primer técnico que sacó campeón a Central, a Rosario Central, en 1931, en el profesionalismo. Dirigió a Central hasta el 72. Tengo una anécdota ahí de 73. Dos anécdotas. Año 72. A River lo dirigía Didi, un brasileño que había sido el técnico de Perú que nos eliminó en el 69. Y River tuvo una mala racha de tres derrotas, 4 a 0. La tercera lo catapultó a Didi. Y perdía 4 a 0 con Central en la cancha de Colón. Entonces, el Beto Alonso jugaba con la diesta, con los brazos en jarra, desanimado. Y la Bruna lo agarró en la camiseta y le dijo, pibe, empezá a mover el culo, porque yo con esa camiseta jugué 20 años. ¡Vamos! Así que empezá a ponerte, empezá a moverte. ¡Angelito! Y después a Filiol, la Bruna dirigió a Racing en 1973. Entonces Filiol va y le dice, Ángel, tengo una oferta de River, pero yo me quiero quedar acá porque la gente me quiere. Entonces lo miró y dijo, mire, pibe, si usted no se va a River, yo lo cago a trompadas. Y se fue a River. Y se tuvo que ir a River, un crack. Un monstruo. Aquí era el poder de persuasión, ¿no? El año 75 lo contrata River, dice, voy a River a salir campeón, pero me compran jugadores. Y River, un equipo de estrella, Perfumo, Ártico, Comelle, que los había tenido en talleres. Vareiro, un buen izquierdo de la selección uruguaya. Perico, Raimondo, el 5 de Independiente. Y un equipo, además, Matama Merlo, JJ, Alonso. Un equipo fantástico. River sale campeón después de 18 años. No solo gana el Metro, sino que también gana el Nacional. Pasarera se le plantó, le dijo, no quiero jugar más de 3, quiero jugar de 6. Y Ángel le dijo, el 6 es ártico. Entonces Pasarera fue al banco. Y el 3 fue el de Corrión López, Héctor López. Pasarera se fue afirmando, porque era un fenómeno, se afirmó en el Nacional. Pero todo el metropolitano se lo comió en el banco, Daniel. Después Ángel siguió en River, le faltó el título internacional. Y en el año 81 le hicieron algo feo. El presidente era Aragón Cabrera, de quien alguna vez también hemos hablado. Que la hinchada le cantaba, Aragón, 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 la hinchada te saluda, la puta que te parió. Aragón lo cita en un restaurante que ya no existe, que estaba en Córdoba y Jorge Ñuberi, la cantina de David, lo cita a Labruna. Labruna fue, se sentó, esperó, nunca llegó nadie, y no iba a llegar, porque a esa hora, en Montevideo, Aragón Cabrera estaba reunido con Alfredo Di Stéfano. Aragón se había puesto en la idea, River había quedado eliminado de la Libertadores Feo, en primera ronda, en la cancha de River. Estaba con la idea de limpiar a JJ, a Merlo, a Alonso y a Labruna. Y al hijo de Labruna, que también se tuvo que ir. Entonces lo dejaron plantado Labruna, Ángel se fue, el técnico fue Di Stéfano, salió campeón del Nacional, de una manera bastante particular. La gente gritaba por Alonso y por Labruna el día que salió campeón. No gritaba por el campeón. Fue en la cancha de ferro, gol de Kempes. Es que Labruna ya era un héroe de River. Exactamente. Por lo que ha hecho como jugador y por haber sacado a campeón a River, bicampeón después de 18 años. Termino. Era donde lo querían mucho. Él había estado en el 74 con un gran equipo de Talleres que después deriva en casi campeón con Independiente que le gana con 8 jugadores. Dirige en el 82 a Talleres. Lleva Morete, lleva Blanco, un jugador de River también. Lleva Pedro González. Aparece el negro JJ también jugando ahí. El negro después fue a Boca. Jugó en Boca 38 partidos. Y en el 83 Ángel, y ahí lo vi yo por primera vez, va a dirigir a Argentinos. Del Diario Popular me manda, lo poste esto, me mandan a cubrir la llegada de la Bruna Argentinos 1. Fue un día de mucho calor, 20 de enero, a la tardecita en la paternal Boyacay con Agustín García, la cancha de las de Tablones. Y ahí lo presentan. Ese fue el inicio de la gran época de Argentinos. Él empezó a armar el equipo que después terminó con Judica, siendo campeón de América y casi del mundo. Ángel dirige Argentinos, hace una gran campaña, elimina en el Nacional, en los play-offs, se llamarían ahora, a Boca y a River, seguido a los dos, le tocó River, después Boca, y los eliminó a los dos. Un partido, creo que fue con River, no, primero Boca, después River, con River, dirigió Talamonti, que era su ayudante, porque él entró a un sanatorio a operarse de la vesícula. Entonces, se estaba recuperando, normalmente, estaba todo bien, lo fue a visitar el Pato Filiol, que era el arquero de Argentinos, y había ido Argentinos después de un conflicto con Aragón Cabrera también, y de repente, el 20 de septiembre, de la nada, a ver, aparentemente de la nada, estas cosas siempre vienen de algo, a Ángel le da un paro cardíaco, le da un infarto, y nunca lo pudieron recuperar, y se murió, a los casi 65 años, el 19 de septiembre de 1983. Su velatorio fue multitudinario, lo velaron en el estadio de River. Es que es uno de los máximos sido lejos del estadio de River. Te digo que ahora, porque apareció Gallardo, que logró todo con River, y se transformó, seguramente, en el máximo ídolo de todos los tiempos, pero si no, era Labruna. Antes de Labruna, perdón, antes de Gallardo, el único que tenía una estatua era Labruna, y tiene el puente, que se llama Labruna, el puente que sale de River, también se llama Ángel Labruna. Así que, siempre está bueno recordar a Ángel Labruna, mi viejo, era un idocido de mi viejo, mi viejo decía cuando, porque como futbolista, siempre definía abajo los palos, tenía como una joroba, entonces agachaba el lomo y definía el gráfico título una vez, mientras Labruna pueda caminar, Labruna ya estaba grande, mientras Labruna pueda caminar, River podrá ganar, es decir, Labruna fue un fenómeno, un fenómeno de época, un fenómeno para el futbolero, aunque no sean de River, tiene, con la cantidad de goles, y con esto termino, con la cantidad de goles que hizo, hay mucha discusión. Erico tiene 293 goles. Ídolo de Independiente. Es el máximo goleador del fútbol argentino, Erico, en principio. Labruna llegó a 292, uno menos, a tal punto fue así, que el negro JJ le dijo un día, ¿por qué no haces una cosa? Te anotamos como jugador de River, entrás a jugar un partido, nosotros te armamos la jugada, te la damos, vos haces el gol, lo ganas a Erico, después no juega más. Bueno, después, un gol en contra, querían dárselo, viste, todas estas cosas que hacen los estadígrafos, lo que hacen la estadística ahora, que son unos... Sí, los revisionistas. Sí, no quiero, algunos son buenos, por eso no quiero meter a todos en la misma bolsa, pero Labruna en realidad tiene, si contamos los partidos que ha jugado, amistosos e internacionales, jugó 545 partidos, hizo 317 goles, entre todos, o sea, un promedio de 0.58, más de medio gol por partido, un animal. Monstruo. Así que bueno, Ángel Labruna, siempre lo recordamos, los hinchas de River, mi papá y los hinchas de River que lo vieron jugar, o los que lo vieron dirigir, lo aman, y hacen bien en amarlo, el tipo hizo mucho para que lo amen. Chao Fux, recordando a Ángel Labruna, 40 años de su fallecimiento, gracias chavo. Hasta luego. Aguante.